Bienvenidos importadores, el día de hoy vamos a ver el decreto por el cual el aeropuerto de la Ciudad de México se cierre. Comenzamos y estamos viendo que el día de ayer jueves 2 de febrero de 2022 ya salió el decreto por el cual se anuncia el cierre del aeropuerto internacional de Ciudad de México Benito Juárez. Recuerden que este tipo de avisos circulares, reyes, decretos, como quieran ustedes decirle, en este caso un decreto, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Este decreto es un decreto muy pequeño, trae como pueden ver tres hojitas. Ya les marqué por aquí lo principal, por ejemplo. Lo principal que es que el aeropuerto de Ciudad de Ciudad de México Benito Juárez, el AICM, que ese aeropuerto dice, este decreto solo trae un artículo. Si se fijan aquí en amarillo dice decreto y sus transitorios. Y dice en el decreto, en su único artículo, dice, queda cerrado, está en rojo marcado, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. ¿Va? ¿Para qué? Para toda la carga. Hay una exclusión abajo que te dice que aquellos que viajan con pasajeros y carga en el mismo aeronave puede seguir llegando al aeropuerto internacional de Ciudad de México. Pero el que viene exclusivamente con carga, sin pasajeros, esas aeronaves ya no van a poder llegar al Benito Juárez o al aeropuerto internacional de Ciudad de México como ustedes lo conocían. ¿Va? Se publicó, como les digo, ayer jueves 2 de febrero. Y en sus transitorios, en su hoja 3 te dice el plazo. En su artículo 15 te dice que estas empresas cuentan con un plazo de máximo 180 días hábiles para dejar de recibir carga en dicho aeropuerto. No sabemos si este plazo a lo mejor por X o Y motivos se puede dar una prórroga o ampliar después a dicho decreto, lo dudo. Pero con este decreto, el gobierno, el presidente, como tú quieras decirle, les avisa a las aeronaves de carga, paqueterías, UPS, DHL, FedEx, que manejan carga desde China para nosotros importarlo, ya no van a poder llegar al aeropuerto internacional de Ciudad de México. Los motivos los dan aquí. Dicen que han tenido mucha saturación, que es una zona muy céntrica. No dice tampoco aquí que se vayan a la I-5, al nuevo aeropuerto. Pero ¿a dónde más se van a ir? Se van a ir a ese aeropuerto o pueden llevar sus cargas a Toluca, a Querétaro o Guadalajara o Monterrey. Esa es bronca de ellos. No se tienen que ir directamente al nuevo aeropuerto, en realidad. No les está condicionando como que váyanse para allá. Puedes llegar a Monterrey toda tu carga. Puedes llegar a Guadalajara. Puedes llegar a Querétaro o Toluca, por ejemplo, a esas paqueterías. Tampoco es como que estás obligada a llegar ahí. Y, lógico, quiero pensar que se van a ir al nuevo aeropuerto la mayoría de estas empresas de carga que traen mercancía del extranjero. Con eso te vamos a conocer que entonces sí va a haber cambios. Salvador, ¿a quién le afecta? Eso afecta a las aeronaves o agencias de carga, en realidad. A ti como importador o exportador, no creo que se vea directamente afectado tu operación. ¿Quién afecta? A las agencias sabanales, las cuales antes, muchas de ellas, en frente del aeropuerto internacional de Ciudad de México, tienen oficinas y se cruzaban para hacer las despachas de las cargas. Ya con esto, todas esas agencias que tenían oficinas ahí, que rentaban, espero, la mayoría, se van a tener que ir al nuevo aeropuerto, a zona cercana, para hacer las operaciones. Eso afecta a las personas que trabajaban, todo eso. Sí, sí, cierto, les afecta a las agencias sabanales, lamentablemente. Yo esperando que esas agencias sabanales o esos clientes solo manden carga, con aeronaves de pura carga, si mandan en aviones que traen carga y pasajeros, y tienen despachos así, tendrían que tener dos oficinas. Va a ser un show eso, la verdad. No creo que se mantenga la misma agencia en el aeropuerto de Ciudad de México y en el nuevo aeropuerto. Afecta a ellos. Secundariamente, al importador la afectaría, sí, en costos tal vez. Tal vez las paqueterías van a tener que darle un costo extra por ese cambio. Tal vez la gente van a también cobre un poquito más. No sabemos. Puede ser un mismo secundario, pero recuerden que ustedes como importadores, ese costo se lo mandan a su cliente final. ¿A quién le va a afectar al final? Al consumidor final de las mercancías. No le afecta a nadie, hablando de importador, ¿sale? En realidad, es un efecto secundario. Correcto o incorrecto, dicen que está saturado ese aeropuerto. Por eso es el movimiento del nuevo aeropuerto. Yo no sé si sea correcto o incorrecto el movimiento que están haciendo. El decreto ya se publicó el 2 de febrero del 2023, jueves. Y tienen 108 días hábiles máximo para que estas empresas de carga ya no reciban la carga en el aeropuerto de México y se vayan al nuevo o al otro aeropuerto. Recuerden, somos Logística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!